Sin imaginar, tú como un imán Vienes y me atrapas, no puedo dar un paso más Lejos de ti, no me puedo controlar Sé que parezco un animal Animal, eres tú quien danza En el centro de mi alma, vente pa' mi cama Sé que parezco un animal Eres tú, eres tú Nada es casualidad Y es que tu caminar viene a provocarme Tantas ganas de comerte No me puedo controlar, sé que parezco un animal Animal, eres tú quien danza En el centro de mi alma, vente pa' mi cama Sé que parezco un animal Eres tú, eres tú Es el tiempo perfecto Vamos por el camino correcto Subiendo por tu piel hacia tu pelo Me encanta tu sabor a caramelo Oh, estaba escrito que te encontraría Y tu caminar viene a provocarme Y tu caminar viene a provocarme Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú quien danza En el centro de mi alma, vente pa' mi cama Sé que parezco un animal Eres tú, eres tú Una vez más Bendecido El mestizo Y Meloísma Fura claridad Ajo Fura claridad